Música 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 Eeeeh Ahí está mi Mac Que compré entonces Eeeeh Estamos grabando En video Porque estamos en video Entonces Eeeeh 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 Entonces se dañó el carro Entonces Entonces Muestrales tu árbol de navidad Si Te gusta este ¿Este? Mira mis muñecos ¿Cuáles son? Esos Eeeeh El osito Eeeeh El snowman El snowman El snowman ¿Y este? El venado Ajá Y ya Ok Y en navidad ¿Qué celebramos? ¿Que nace quién? Eeeeh Eeeeh Papindo Papindo Dios ¿Cierto? Papindo Dios Ah Ok Vamos a Vamos a saludar a las personas Buenas noches Iglesia en el lugar Hola Hola Hoy estamos aquí otra vez En citas con Dios Y les vamos a compartir una hermosa palabra En esta semana De que vamos a hablar de las familias De este tiempo tan bonito Que es la navidad Que nos permite reunirnos a todos Aún a pesar de las circunstancias actuales Pero bueno El objetivo es disfrutarlo todo Entonces Pues Mi esposo Santiago les va a compartir una palabra Y vamos todos a A escuchar atentamente Yo me hago allá Hijo saluda Hola Hola ¿Quién? Eh Judy ¿Y quién más? Eh Beto Bueno Buenas noches Iglesia Estamos con mi esposa Mi hijo Queremos compartir un mensaje Muy concreto Acerca de esta época tan linda Que Que está esperada Que hay por todos nosotros Todo el año Que es la navidad Eh Digamos No sabemos exactamente Cuando fue En nuestro calendario Pero Bueno En la actualidad Celebramos esta fecha Eh El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Unos acontecimientos O el acontecimiento más importante Y Y Se vuelve esto una celebración Global Muy importante Que debemos saberla Enfocar Dice Ni queda sin codos Dice Pero tú Belén Nefrata Pequeña Para estar entre las familias De Judá De ti Me saldrá el que será Señor El Israel Y sus salidas son desde el principio Desde los días de la eternidad Fijá Fijámonos iglesia Qué lindo Y cuán profunda Y significativa Es siempre La La sencillez del Señor Eh Belén En este entonces Y aún hoy es una ciudad sencilla Una ciudad que conserva hoy en día la sencillez Y en ese tiempo aún más Y en ese tiempo aún más No era digámoslo así Eh La más grande de las ciudades en aquel entonces Pero la gracia del Padre de Dios De nuestro buen Padre Escogió que aquí fuera en Belén En Belén En Belén En Belén En Belén En Belén Infecrata Viene Pequeña En Belén Entre las familias de Judá Sí No era Eh La ciudad más importante Hola Viene ¿Sí? Y ¿Por qué estamos diciendo esto? Una ciudad pequeña Una ciudad sencilla Y en un pesebre Así hace el Señor las cosas sencillas, pero tan profundas como un pesebre, porque en ese tiempo los pesebres o los lugares de educación en su mayoría eran grutas, lugares parecidos a como hoy diríamos fuegos, profundas, un lugar sencillo y profundo. Y es lo que queremos que reflexionemos todos acerca de disfrutar lo sencillo y lo profundo de la Navidad. El Señor escoge cosas sencillas para cosas muy grandes. Escogió un lugar como Belén tan sencillo para un acontecimiento tan grande como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador, dice el Señor, el Señor de Israel. ¿Quiénes se imaginarían en ese entonces que era Belén el sitio escogido para el nacimiento de Dios hecho hombre, del Mesías? ¿Quién lo iba a calcular? ¿Quién lo iba a pensar? Pero en un pesebre nacería el Salvador del mundo. Aquel que dijo Juan Bautista, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fijémonos la sencillez como el Señor hace las cosas y la profundidad de todo. Sí, basta salir a un parque y mirar los árboles, las flores, los frutos de esos árboles y ver la profundidad que hay en cada aliceno. Me maravillaba el otro día el Señor con una visita a uno de los jardines botánicos. Y cuánto detalle puso nuestro Creador en cada una de esas orquídeas, en cada una de esas flores, es impresionante. Y todas originales, cada una con su esencia. Así el Señor nos ha hecho. Con tanta profundidad, pero también quiere que disfrutemos con tanta sencillez. ¿Por qué complicarnos en esta época corremos de un lado a otro? Aún nos estresamos y algunos estresan luego y ahora es que estoy indeciso entre el iPhone 12 y el iPhone 13. Uy, qué crisis. ¿Qué va a ser esto de problema? Sí, disfrutemos lo sencillo. Disfrutemos poder hacer las cosas sencillas de la vida. Aunque ahorita estén restringidas las visitas o las aglomeraciones, también decirlo así. Esto también nos va a llevar a disfrutar lo sencillo, lo profundo de esta época. No ir a lo ostentoso, no es eso. Sino disfrutar, saber que hay gente que está alrededor nuestro. Sí, no ignorar, no, no. ¿Qué decir de nuestros amados niños de Boca Chica? De Muchaquita. Nuestra familia, con todos esos primos, esos tíos, a veces un poco lejanos o que nos hemos alejado ellos. ¿Por qué no acercarnos otra vez? ¿Por qué no nos ha llamado? El valor tan sencillo de un minuto de celular, un minuto de celular, pero puede ser tan profundo como un PCV. Y tan sencillo como un PCV. Y tan sencillo como lo fue Belén, como lo es Belén. Así es, así es, querida iglesia. Tenemos el privilegio de estar vivos nosotros este año, que ha sido un año duro para muchas familias. Ha sido un tiempo fuerte para el mundo entero. Porque nos hemos dado cuenta que tuvimos que volver a lo sencillo, a lo simple, a lo básico, a lugar, a estrechar lazos. Porque fue el propósito de este año realmente. Si lo vemos desde un punto de vista, más bien como Dios quiere que veamos las cosas y no como trágicas. A pesar de la tragedia que muchas personas hayan podido haber vivido por la pérdida de sus seres queridos. Pero la invitación es a que seamos capaces de ver mucho más allá de lo que apenas alcanzamos a ver. Abramos nuestros ojos y seamos agradecidos cada día. Yo soy agradecida por el esposo que tengo, por el hijo que tengo, por este lugar en el que vivimos, porque podemos ir a Bogotá, porque podemos volver, porque el Señor nos guardó durante todo este tiempo para llegar hasta el final de este año y tener la posibilidad de seguir soñando y creando para el próximo. Así que el mensaje es que ustedes, en lo simple, en lo sencillo, construyan lo grande y el propósito grande que Dios tiene para ustedes. Entonces, crezcamos en el Señor, no solamente en esta Navidad, sino durante todo el tiempo, pero aprovechemos este tiempo de recogimiento, de amor, en donde nos encontramos con nuestras familias, con nuestros papás, nuestros cuñadas, nuestras hermanas, y disfrutemos esos espacios de gozo. Y bueno, muchas gracias a ustedes, como iglesia, por permitirnos compartir con ustedes. Y como familia, nosotros que les deseamos, ¿no les vas a decir Feliz Navidad? No, ¿no les vas a decir Feliz Navidad? Diles Feliz Navidad. ¿Feliz? ¿Ah? ¿Cómo estabas bailando ahorita Jingle Bells? ¿No les vas a decir Feliz Navidad a todos? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, les amamos mucho con todo el corazón y esperamos que tengan una Feliz Navidad y un año nuevo espectacular. Nos vamos a seguir viendo seguramente si vamos a Bogotá en la iglesia y vamos a seguir compartiendo, pero esperamos que este mensaje simple, sencillo, haga algo en sus corazones, así como lo hace para nosotros en este mismo instante. Así es, recordemos la sencillez, pero también la sabiduría tan profunda de las respuestas y las palabras, los mensajes de nuestro Señor Jesucristo escritos en la palabra, sus mensajes tan cortos y tan específicos, tan sabios y tan profundos y sus parábolas tan preciosas, eso refleja la profundidad del corazón de nuestro amado Rey. Damos gracias por eso, recordemos disfrutar este tiempo, sencillez, humildad, unidad y mucha gratitud. Es un tiempo de mucha gratitud en el nombre de Jesús. Amén. ¡Chao Iglesia! ¡Chao Iglesia!